1, 2, 3 sonido episodio 33 1, 2, 3 sonido episodio 33 ¿Cómo están muchachos? Espero que estén bien Aquí continuamos en esta cuarta temporada En el episodio 33 Uno de mis números favoritos De los números Cuando cumplí 33 años me alegré mucho Me encanta ese número Espero que todos estén bien Gracias por los comentarios que han dejado En el canal de YouTube En Instagram me dejan comentarios Entrevista a este, entrevista a lo otro Entonces yo veo, yo pregunto Si la persona está dispuesta Le echamos pichón Un saludo a los podcast aliados Track por track que siempre están pendientes de nosotros Al perfil de Instagram Rock de Venezuela Que también está pendiente de nosotros Y hoy estoy súper contento porque hoy estamos Otra vez en la Ciudad de México Y voy a conversar con un gran amigo Talentosísimo Compositor de los mejores El señor Ulises Haggis ¿Cómo estás mi pana? ¡Eh, padre! Quise el pato el incómodo ¿Cómo estás todo mi pana? Bien, aquí en México en la cuarentena ¿Tú? Sí, igualito En Miami en la cuarentena Bueno, aunque Esta semana ya empezaron a reabrir todo Como al 50% O sea, si es un cine Que caben 100 personas Pueden ir 50 Más o menos Ya Entonces ya empezó como La normalidad Por así decirlo Y me contenta Pues me contento ¿Cómo estás Ulises? ¿Estás en México? Sí ¿Qué tal allá? ¿Te gusta México? Sí Sí, Ciudad de México Es quizás mi ciudad favorita Así que me encanta vivir aquí Y sí, ya tengo 5 años viviendo aquí Súper bien Tiene bastante Pensé que tenías como 3 años Más o menos No, me mudé en octubre del 2014 ¡Guau! Pues bueno, men ¿Y qué tal? ¿Te adaptaste rapidísimo? Ya tenía tiempo viniendo O sea, yo vine en México la primera vez en el 2008 Luego Crecí en el 2000 En el 2010 Luego toqué aquí otra vez en el 2012 Vino varias veces En el 2013 O sea, sí tengo muchos Ya antes de mudarme tenía muchos amigos aquí en México Y ya sabía cómo era un poco la cosa Tenías como el que ya camino Como el terreno cortadito Por así decirlo De alguna forma, sí Sí ¿Sabes qué? Para los que no conocen a Ulises Mi mamá y mi tía Porque siempre están preguntando ¿Quién es ese muchacho que sale ahí? Este Él Él tenía una banda Que yo era Que yo era súper fan Me encantaba Gracias a Capliz Que me pasó Que él tenía Radio Pirata Récord Por sí somos compañeros de disquera Por así decirlo Al principio Sí, al principio Era en el 2000 En el 2003 Algo así Sí, sí Exacto, sí Y esa banda se llamaba Julia Una de las bandas más originales Que yo Que yo Recuerdo Del Del rock De los 2000 O sea Me encantaba esa banda Era una banda muy Muy original Y él era el baterista No sé si eras el primero Pero si fuiste como el segundo ¿No? No, el tercero Primero fue Dani El tercero Dani Morales Luego fue Este Luego fue Peter Y luego fui yo Yo fui el tercer baterista de Julia Tú fuiste como Dave Grohl El último Ajá Sí, sí Y sacaron un disco Que se llamaba Combo Tropical Contemporáneo Corrígeme No, así se llama Tal cual Sí, sí Se leó en el 2003 Un disco que Cada vez que uno hablaba de música Con Capliz Capliz decía Tú tienes que escuchar Julia Tienes que escuchar este disco Y creo que fue uno de los primeros Discos del catálogo de Radio Pirata Sí Después de ahí Entonces el Radio Pirata Como que agarró forma Y empezaron a firmar gente Entre esas horas cero Y todo eso Y fue una época muy bonita Y me recuerdo que viniste a Caracas Creo que fue la presentación Del Radio Pirata Que tocamos en el Celar Creo Y llegaste No, tocamos en el Corbanca Que tocamos Toqué yo con Julia Tocaste tú Con los Javelin No, los Javelin Tocaste con los Javelin Y es el quite Tocó escape ¿Cómo se llamaban ellos? Los escape Vía de escape Vía de escape Patece que era algo De Margarita De Margarita Y cerró papá Shanti Que estaban en su momento glorioso Bueno Y te quedaste No sé por qué coincidimos Y lo primero que me dijiste Es loco Quiero conseguirme algo De los Beatles Quiero conseguirme algo De los Beatles Porque estoy buscando Creo que era el El disco este Que salió Que tenía todas las rarezas Que sale Freeza Entonces yo te dije Bueno, lo único que te puedo llevar Es para San Agrande Creo que fue O el Ateneo No me acuerdo Y nos fuimos los dos No sé si te acuerdas Y nos fuimos los dos Y te compraste Es el pirata El pirata De la antología Claro Estaba buscando Claro, ya me acordé Estaba buscando los videos Ah, sí Yo he olvidado eso Estaba buscando los videos De antología En DVD Para verlos Y tú me llevaste Nos fuimos caminando Después la probó El sonido Como a la plaza De los museos Y ahí nos compramos Ahora tú me recortes Claro, sí es verdad Yo me acuerdo siempre Que tú me dijiste Loco, estoy buscando esto Y yo, no, vámonos Le dije yo, vámonos No sé, porque conectamos En ese momento Empezamos a hablar de los Beatles Creo que fue Y bueno, vamos a darle Mientras hacemos tiempo Vamos a darle Porque... Ajá, me acuerdo Me acuerdo Y te lo compraste Que en ese mismo En esa misma tarde Me compré Carlos Vargas El cantante de Julio Me regaló Un CD pirata Con los dos Primeros discos De Sentimiento Muerto Bueno Con Sin Sombrero Luis Y El Amor No Existe Y un disco de reggae O de Rocksteady Que no recuerdo Me también me compré ahí Y fue así como que Me devolví a Maracaibo Como con un montón De información nueva Sí, no Me dijiste Porque me habías dicho Maracaibo no consiguió nada Tal Yo creo que el internet No estaba como tan folle Como para poder conseguir No, en esa época Para nada En esa época Ni siquiera existía El streaming Olvídalo O sea, en época internet Era para enviarte Correos electrónicos Y ya Sí, exacto Y te fuiste súper contento Y te fuiste súper contento Oh, yo lo conseguí Y tal Y broma Y tal Me imagino que me habías comentado Algo de tu padrastro Y nunca olvidé esa experiencia Porque caminamos burda Para buscar cosas Porque también te quedas viendo Y buscando Y buscando Y buscando Y buscando Y yo le dije Creo que después te dije Chavo, tenemos que irnos Porque tenemos que devolver Y tal No, ya Entonces al final Te compraste esos DVD No sé si los tienes todavía No, debe estar Sacar o algún sitio Pero ni idea Pero sí Sí Bueno Y de ahí te conozco Y bueno De Julia Enamorado de la banda Del disco Este Me acuerdo que Radio Pirata Sacó también Como un disquito chiquitico Que tenía Varias canciones Y ahí estaba Tenía Fabio Augusto Que esta canción Esa canción Me dio pie a pensar Que yo podía ser solista En ese momento Ya Julia Se estaba Acá Desmoronando Sí, a ver Como que Julia Comenzó siendo Quinteto Cuando yo entré Era Lenny El percusionista Tomy El tecladista Daniel Que tocaba abajo Y Carlos Que tocaba guitarra Cantaba Y componía Como la mayor parte De las canciones En el sentido clásico De componer Entonces Capri dijo Ah, voy a sacar Este disquito De promo ¿Por qué no grabamos Una canción nueva? Y ya Capri había escuchado La de Fabio Augusto Una canción Que había escrito Carlos En la que yo Simplemente había Harmonizado Había hecho como Y en esa época Cuando la tocábamos Tomy tocaba batería Y tocaba guitarra Pero para ese entonces Ya Lenny había salido Del grupo Y Tommy Yo no recuerdo Si ya efectivamente No estaba en el grupo O ya estaba a punto De salirse Yo creo que estaba a punto De salirse del grupo Ya estaba harto De nosotros Nosotros estábamos Harto de él Y sí, sí O sea, horrible Y me acuerdo Que Carlos Fue a grabar La voz Y Se tuvo que ir O sea, como que No se quiso quedar En Caracas otro día Y yo Bueno, pero Tiene una super oportunidad La canción Me acuerdo que Nos estábamos grabando Con Coco Como productor Que era la que quedaba En la En la Simón Bolívar El estudio El estudio de televisión Claro Entonces me acuerdo que Daniel Grabó el bajo Y grabó la batería Y luego más nadie Quiso subir al estudio Daniel dijo que estaba ocupado Y yo Daniel Pero No, no me importa Tengo otras cosas que hacer Y yo ¿Qué? Y Carlos tampoco quiso Estaba haciendo Y ya ese fue un momento Que dije Esta banda no le importa a nadie Esta es una super oportunidad Hay que aclarar Esto Ahora todo el mundo Graba en su casa Todo el mundo tiene un Apolo Pero en el 2003 Que alguien diera un chance De grabar una canción Era algo dorado Sí ¿Sabes? Como que Podrían pasar Cinco años Sin que nadie Era ese chance Grabar Era carísimo Y que a veces Me había conseguido Que el Coco no grabara Y yo como que Guau No podía creer Además Acabo de decir Un super estudio Un estudio faraónico Tenía un trabajo Sí, sí El estudio que tenía ahí Coco Y Coco además Lo hacía muy bien Yo me acuerdo que yo subí Y le dije a Coco Oye Estas dos personas No van a subir Y me dijo Bueno, terminalo tú Entonces yo grabé Todas las guitarras Grabé los coros Y grabé el teclado También creo Lo grabó Coco No recuerdo bien Y me acuerdo que En ese momento Yo estaba bajando En un metrobús O subiendo Ya para cerrar la mezcla O algo Y dije Me acuerdo que estaba Me acuerdo un momento Estaba así montado En el metrobús Que me iba a dejar En una parte Donde luego tenía Que dejar un taxi Para llegar a la Simón Estaba así Y dije Esta banda ya se acabó Esta banda no existe Estoy cansado Esta banda ni siquiera Es mi banda en principio Esta ni siquiera Son mis canciones Y me acuerdo que pensé Si aprendo a cantar Un poco mejor Yo podría grabar Mis propios discos Solos Porque grabé aquí Todos los instrumentos Menos el bajo Que lo podría tocar Y dije Como que Me lo quedé pensando Y bueno Ahí ya después Comenzó básicamente Mi carrera solista O sea Después de ese concierto Que dimos con Julia En Corbanca Ya las cosas Empezaron a desmoronar Hubo un último concierto Hicimos en una descarga Belmont Eso habrá sido 2004 Principio de 2004 Sí, sí, sí O 2003 Sí, bueno ¿200 y 2004? No, no puedo dar claridad Te corrijo Porque el disquito Fue 2004 Me acuerdo que fue 2004 Ok Entonces la banda Se acabó En ese 2004 2005 Dando patas de abogado Claro 2004, 2005 Hicimos Tocamos esa descarga Belmont Y ya Tocamos como trío No No, tocamos como cuarteto Tommy tocó como Lo tuvimos que pagar O sea Ya él no era parte de la banda Pero no podíamos tocar Sigel Que tocó súper De mala gana Y Qué chimbo Sí Y me acuerdo que hubo En ese momento Como que Lo acabo de recordar Pero bueno Estamos en confianza Como Necesitábamos un percusionista Porque era un show grande La descarga Belmont Ajá Y Y me acuerdo que estábamos En el En la En la band Y a última hora Le dije El percusionista De siempre No pudo Entonces Yo llamé a alguien Que yo conocí Y le dije Ah no Él conoce Otro percusionista Que pudiese enseñar Eso fue como un día Antes Como que A última hora Lenis nos dejó mal Que no podía Por algo Para hacer el quite Dijo No dirá Furano Y dije Ah Furano Es que conoce Alguien que toca bien Me acuerdo que Me preguntaron Pregúntale que si es gordo Yo pensé que era un chiste Pregúntale si es gordo Yo sí, sí Pregúntale si es gordo Y yo No voy a preguntar a alguien Si es gordo Con el que estoy Me gustando Por un músico Entonces alguien de la banda Me dijo Bueno pero es que Imagínate No podemos tocar Con alguien gordo Y yo ¿Qué? Y fue que dije Esta banda se acabó Yo no puedo estar En buena banda Con las personas Que dicen así No te creo Esa banda Chavo Y me quedé como que What? O sea ¿Dónde estoy? ¿Mitido? ¿Cuál son mis putos valores humanos Y qué hago yo con este grupo? Así que Pregúntale si es feo o bonito Casi sí Siento honesto Pantolín Pero directamente Esa fue la segunda pregunta ¿Qué? ¿Una boy band y tal? Sí O sea Para mí fue como que ¿Qué? O sea Claro Ahora Veinte años después Lo puedo ver Como que obviamente Era una banda Que estaba ya En las últimas Ellos estaban desesperados Porque Sentían que si no La lograban De alguna manera Porque Lo que más me brincó En ese momento Es que esos no eran Los valores Que ellos tenían O sea Ellos habían sido Mis mejores amigos Durante cuatro años Los veían todos los días Y esos jamás Habían sido sus valores Yo más bien siento Que eso fue Ahora lo veo En perspectiva Como un tema De que estaban sacados De onda Porque la banda Estaba a punto de acabarse Y porque sentían que Digamos Tenían muchas responsabilidades Familiares Pero sí me acuerdo Que cuando dijeron Yo me acuerdo Que estaba como Yo aquí En el teléfono Un ensayo Y yo aquí Y ahí dije ¿Sabes qué? No puedo seguir más con esto Esa fue la cerecita en helado Sí Y también Hay que aclarar Como que una vez más Como que ahora El No sé Ahora que tengo cuatro discos Que me he tocado Muchas partes Que he hecho muchas cosas Parece tener sentido Que yo dejara la banda Y empezar a hacer música Solo Pero en su momento No También tenemos que entender O sea Como que tú sigues Haciendo música Yo sigo haciendo música No sé Carlos Reyes Sigue haciendo música Pero tú y yo Nos podemos sentar A nombrar A 150 personas Que dejaron Hacer música Sí Sí Claro 200 personas Con las que tú y yo Convivíamos Que estaban En nuestro mismo nivel Que tenían bandas Que giraban O incluso Que les iba mejor Que a nosotros dos Que básicamente En el momento Que sus bandas Tronaban más nunca No lograban Concretar nada Es verdad A principios de los 2000 Realmente La idea de dejar una banda O de romper una banda Que ya había concretado Un disco O algo así Era absurdo Era como Aunque salía en la tele ¿Sabes? Era como que Guau O sea Como que las posibilidades De que yo logra armar esto Otra vez Eran poco probables Y DVD Eran poco probables O sea Mi carrera Salí Fue una serie De eventos afortunados Pero No sé Igual yo recuerdo Con todo el cariño El mundo Sigo en contacto Con Carlos Vargas Me escribió hace poco Con Lendis Con Lendis es con el que más hablo Con Daniel No Ni con Tommy Son dos personas Con las que más nunca tuve contacto Pero con Con Carlos Sí Y con Lendis Son personas que Casualmente Ellos dos Aprendí mucho de los cuatro La verdad Pero aprendí muchísimo de Lendis De tocar Un tambor Y de cómo tocar Batería no tan cuadrado Y de Carlos A componer canciones A cantar Y de Y de Daniel también Mucho del bajo Y el bombo O sea Mucho del criterio que tengo De cómo tienen que sonar Un bajo y un bombo Vienen muchas discusiones Que tenía con Daniel Entonces Sí Pues a los recuerdos Hablando con cariño Pero Una escuela Fue un principio de mi Fue una escuela Fue una escuela Fue una escuela Yo estaba hablando Con un amigo De De rock De rock venezolano Hablando de discos Y Salió el tema De Julia Y yo le dije Ellos tienen un solo disco Que yo sepa Que es el combo Y yo lo comparaba mucho Con el Lady Waterclaw No sé si conoces La banda La Lady Waterclaw Que tiene un disco Que es como Que Que está en Londres Que parece que Que es de un venezolano Y el disco es de culto Por así decirlo Ah Sí Sí Waterclaw Claro Sí Sí Nunca lo he escuchado Porque lo he visto En revistas y cosas Yo tampoco He escuchado Y he sentido que Es un disco Como que Wow Mira Es un disco Que para su época Nadie le paró Pero Para ahora Es un libro El que lo tenga No sé Tiene un tesoro Y para mí Para mí Esta es mi opinión personal El combo Es como ese disco O sea Es un disco Que es como un tesoro Que está guardado Que nadie sabe Y yo siento que Ese disco Tiene que estar en las redes Tiene que estar en todos lados Y te iba a comentar Te iba a comentar eso Porque no se encuentran El Fabio Augusto No se encuentra Este El disco completo Capaz a lo mejor en YouTube Pero Yo porque lo tengo Pero Yo siento que Yo no lo tengo Ni siquiera está en YouTube La verdad O sea Ese disco no está en ningún lado Ni yo lo tengo Lo que pasa es que es raro Hay que aclarar Julián no era mi banda O sea En el sentido Fue una banda que fundaron Carlos Vargas y Daniel Garrido Y Digamos Y luego Sonido Tommy O sea Como que yo fui El último De entrar en ese disco Realmente una de canciones Que yo escribí Yo en ese disco Pareciera que sí Pareciera que sí Que estuviese Para mí Como si estuviese toda la vida Con esa banda Fíjate Sí pero no O sea Como conquistó Mucha química Muy rápido Y No sé O sea La verdad Como que A mí me gustaría Que ese disco estuviese En Spotify Debería Pero digamos Yo no estoy en buena posición Para abogar de eso Claro Claro Al mismo tiempo Al mismo tiempo Según entiendo Carlos y Daniel Tampoco terminaron bien Entiendo No sé Seguro si ellos se hablan Siquiera Entonces yo realmente No me quiero meter ahí Pero sí Qué lástima Qué lástima Qué lástima Porque es un disco Un buen disco Es un buen disco Es un muy buen disco O sea Yo tengo De repente tengo como No sé Siete años sin escucharlo Pero Lo que sí sé Es que las canciones Son buenísimas Sí chamo Sí O sea Si yo agarro de la guitarra acústica Y toco ese disco entero O sea Diez de cada ocho personas O sea O sea Ocho de cada diez personas Dirían wow Qué buenas canciones No Qué buenas canciones De verdad Y bueno Ojalá Alguien se le ocurra Montar ese disco Aunque así sea Que no sea de la banda Que lo monte Porque de verdad Que tienen que escuchar ese disco Es un buen disco Y de ahí Bueno Ya para el 2008 Este Yo te perdí el medio rastro Y después sales con el disco Presente Men Que es un disco Un disco De los más hermosos Que hay En el catálogo De rock nacional Es un disco Que si tú escuchas La primera canción Terminas escuchando Todo el disco completo Y da la casualidad Que también ahí está El cantante de Julia Que te hace El kit en una canción Te acompaña Claro Porque Porque esa canción Fue de un grupo Que nunca existió Pero que salió varias veces Que era un grupo Que yo iba a tener Con Carlos Vargas Ok En ese momento Gabriel y yo Nos obsesionamos Con los hermanos Que dicen que es una banda Que también te gusta Sí Ayúdame Yo te conté Que conocí Así te conté Conocí a Rodrigo Marante No No me contaste Mi roommate Él abrió Un concierto Yo canté una canción Con él Y hablé Por un rato Y lo máximo Súper simpático Y no hay material Audiovisual de eso ¿Cómo? No hay material Audiovisual de eso Hay una foto Solamente De Pero es súper Súper buena onda Amarante Pero bueno En una vez Carlos y yo Como que estábamos Con los hermanos Nos gustó la idea De tener una banda Con dos cantantes Yo iba a cantar Y Carlos iba a cantar Pero nunca se concretó Sin embargo Esa canción Como nunca Era una canción Que estaba en esa banda Entonces por eso La grabamos Y Carlos canta en esa canción Y él toca la guitarra Pero eso se presenta Fue un disco Que yo hice Como en mi cuarto En mi casa Como en las canciones Como se hace ahora Sí O sea como que Una de las Ahora en perspectiva Sí se ve como que Ah claro O sea el primer disco Es normal Pero cuando yo empecé A tocar Era como el apogeo Como de bandas De rock ¿Sabes? De nuevas bandas Donde ganaba No sé Como Artistas tipo El rock Casi tipo Vinny Loversus O rock tipo La Vida Buena 26 Sí sí Como que Eso era lo que Mandaba En la escena alternativa Venezolana ¿Me entiendes? La idea de un solista Con una acta eléctrica Era estupidísimo Y absurdo O sea como Pero No sé Como que Yo Quizás lo que ayudó A que yo concretara Presente Y mi carrera solista Fue que yo estaba Rodeado de gente Más cercana Como las artes plásticas O al cine Entonces como que Cuando tocaba En galerías de arte Que era donde tocaba Mayormente Exposiciones de fotos Exposiciones de pinturas Cosas así No se hacía tan loco Que yo tocara Solo con la guitarra Y con unas pistas Pero Luego cuando Y yo tenía Algunos demos Entonces claro Esos demos Al principio Los monté en MySpace Y vi que la gente Como que a algunas personas Les gustaba Etcétera Me acuerdo que Joan Larriba Fue la primera persona Que les gustó De los Javelin Me dijo Como que Buenas canciones Me encanta Y tal Y Y luego Roberto Rincón En el 2006 Me dijo Vamos a grabarte un disco Y le puso mucho esfuerzo O sea De hecho Yo le digo No quiero decir todo Pero sí a Roberto O sea De no ser por Roberto Igual Quizás hubiese sacado un disco Pero no a ese nivel De calidad O sea La mezcla Todo Increíble Y Cuando saco el disco En el 2008 Que le hice A Muestro Capil Que me dice Que le gusta Ya Como que todo Se estaba reconfigurando En el mundo O sea Empezaron a haber Apareció MySpace Apareció No sé Jepez Avira Mena Torre Blanca O sea Como que en Latinoamérica Un montón de cosas Que empezaron a replantear Lo que era La música alternativa Obviamente un bajón del rock Y se plantearon otras cosas Fue también un momento De apogeo De Julieta Venegas Lo cual hizo Que como que ciertas canciones Más indie Más alternativas Estuviesen en cierta medida Y no sé Se configuró algo Para que me pusieran En la radio En ondas En la mega En En Qué sé yo Y toqué en las bandas Y bueno Ya las cosas empezaron A crecer más Empezó a tocar en varios países Pero En su momento Era como un disco Loser Que no le iba a gustar a nadie Pues era un poco la percepción Porque O sea No tiene sentido O sea Imagínense Es como Era todo una industria Montada a partir del rock and roll Y de Y de la olla Y de Carta de golpes En los conciertos Y finalmente Mi personalidad Tampoco pegaba mucho con eso Pero Bueno Y efectivamente Tuve algo de razón O sea Finalmente Lo que se entiende Por rock nacional O por Por las movidas nacionales Son una continuación De Como de ese rock escolar De que viene Zapato 3 De Sentimiento Muerto De Que se yo La nave Un poco esas bandas caraqueñas Que se armaban En escuelas privadas Y que Y que luego Se Se concretaron En bandas como Los Mezoneros Niro Versus La Guayana La Villagüen O sea Si sea Como que realmente Hay una escena Como parecida A lo que hay Como en Inglaterra Con el Britpop O sea Que la tradición Es esa dirección Y realmente Aunque yo grabé Coros en el disco Nuevo de Yordano Y Yordano es buena onda Conmigo Y Pedro Castillo También es mucho O sea Pedro Castillo es mi amigo Pues Envío unas ideas Que tengo que terminar En canciones Pero Digamos Realmente No se armó Una continuación Tan clara Del solista Venezolano Digamos De Yordano De Franco Hasta llegar A nosotros Juan Pablo Skowski A ti A mía No sé por qué Quizás Yo creo que Porque Finalmente Pablo Dañino Era alguien Como más Underground Dentro de todo Mi sentimiento Finalmente fue una banda Under Mientras que No sé Mi contacto más cercano Con Franco Evita Fue una vez Que me tuiteó Que le gustaba mi música Pero ya Yo no voy a Madrid Y llamo a Franco Por mucho que me gusten Sus canciones Exacto Yordano podría tener Una relación más cercana Ahora que lo pienso Pero Porcheo Porcheo ¿No? Sí Porcheo Yo le doy unos conciertos En Nueva York Que es súper buena onda Yordano Y su música Me parece impresionante O sea Yo admiro muchísimo A Yordano Pero Quizás también Sabes qué Es como que Finalmente Zapato 3 Aunque es una banda Que no me gusta Y sentimiento Que sí me gusta Era más Es que de alguna manera Eran contraculturales Y yo creo que Esa es la mayor diferencia Giordano Franco No son contraculturales Eran artistas Que conocidas Por las telenovelas Que se yo Y luego Cuando los conoces mejor Te das cuenta Que sí Les interesaban Cosas un poco más densas Pero Quizás eso explica Por qué Más jóvenes Nosotras no conectábamos Directamente con ellos Claro Pero Cuando grabaste Presente Ya tú habías dicho Ya yo quiero ir por mi cuenta Por todo lo que yo había Me ha contado por Julia Y Hablando En el episodio anterior Que estaba Carlos Angola Sé que cuando Cuando él vio tu disco Él dijo Ah no Pero es que Se puede hacer Música de cantautor O sea Él me dice Me lo dijo así No Cuando yo vi el disco Ulises Dije Ah no Aquí fue Ya listo Y se abrió esa brecha Y creo que tú fuiste el primero Y Angola fue el segundo Sí Después empezaron a salir Y después empezaron a salir como Cautautores Y Era como el hecho De no tener una banda Atrás O sea Siempre fue como El problema El peor de los loops El peor de todo eso Y Y diste brecha para eso Y con el disco Pudiste manejar Las canciones De presente En tu escenario Con eso pues A menos de A menos como nunca Que siempre decías Antes de tocarla Que esta era la única canción Que te gustaba Porque sentías Que tenías una banda Que era como una banda Porque era como La más pesada del disco Sí Tenías otras ahí Y mucho tiempo Mi banda tocaron Illichek Y Capriz y Daniel también Sí Verdad Verdad Empecé un poco mejor Ya podía tener banda Pero Sí O sea Creo que fue algo del momento Estuvo Carlos Angola Luego estuvo Domingo en Llamas Y luego más gente Empezó a hacer Empezó a florecer Empezó a florecer Bastante Sí También tiene que ver Obviamente con la precariedad En la que empezó a caer La industria de la música Se dio un momento que No sé Carlos que estaba en escabiosis O en faldas largas Que una banda de cuatro personas De siete personas Se dio cuenta que Era mucho más rentable Tocar el solo Y que finalmente Era una situación Más sostenible en el tiempo Pero El apoyo del canto Doctor también Tiene que ver con eso Que la gente Desertó De tener que lidiar Logísticamente Con tener una banda Que es muy pesado Sí Pero te gusta ¿Qué más te gusta? ¿Estar solo O tener una banda? ¿O los dos te lo tripeas? No Estar solo Tener una banda es un infierno Tener una banda es un Un maldito infierno Yo le digo sinceridad No, sí, sí Tener una banda es un maldito infierno O sea, yo celebro Y celebro el día En el que ¿Me entiendes? Mi mamá me Me dio a clase de batería De guitarra ¿Sabes? Y que de alguna manera Pude aprender a cantar Mediadamente bien Y O sea, no hay mayor sueño Para mí Que el de poder pensar En una canción Y concretarla yo solo Amo la idea De tener una banda O sea, la idea De tener una banda ¿Sabes? Me parece maravillosa Tener un mejor amigo zurdo Con el que cuantó En el mismo micrófono ¿Sabes? Venir a esa escuela Eso me encanta Esa idea Pero a la hora La verdad No O sea, yo tengo Una premisa muy radical Que es que Las bandas solo funcionan Cuando son amigos A la adolescencia Si los conociste Después de los 20 años Olvídalo Sí Puede ser O sea, yo Siento eso Y como que Sí O sea, como que Las bandas Me encantaría O sea, a ver Hago discos colaborativos O sea, hice ese disco con Cheo Y me encantó O sea, me encantó Componer con Cheo Cantar con él O sea, es increíble O sea, por ejemplo La sensación de Que estás haciendo un disco Y de repente Alguien llega con una canción Que no es tuya Es como ¡Qué alivio! ¿Sabes cuántas canciones? Y una canción buena Claro, o sea ¿Sabes? Llegaba Cheo con una canción Y yo Puta madre ya O sea, como que hago La otra guitarra Y un programa menos Entonces tendrías que estar tú ahí Como Sí Y ahora estoy haciendo un disco Con Que es un productor de Austin Que tiene una banda Que se llama Black Pumas Claro Usted está viendo YouTube Y me salió Por cierto Me salió Bueno Black Pumas es un dúo En que canta Y el otro que es Adrián Que es el productor Y el guitarrista Es un disco dúo con él también Y entonces le decía A mi roommate Que Que se siente demasiado rico Como Que yo le envío a la gente Como ideas Con la guitarra Con la voz a Adrián Y Adrián monta todo Es como cuando cocina Y alguien más lava los platos Tal cual Tal cual Tal cual Sí Es súper Súper relajante Mira, la verdad que es un genio Tocó con Prince No, no, no Increíble Una súper Está haciendo una súper experiencia Yo sí me gusta trabajar Con otras personas Pero Eso A cortos plazos A proyectos breves Pero a largo plazo Dejártelo Hasta todo el mundo que conozco Ahora pensándolo bien Lo que estás diciendo De que cuando tiene una banda Es porque Estuvieron juntos También Implica también Que la pasada de Roncha Que han pasado Desde que comenzaron Por ejemplo Los Beatles pasaron Roncha Al principio Estaban dándole ahí Y dándole ahí Y por eso es que Bueno O sea Es como tú dices Si no son amigos hace tiempo Y no han pasado la Roncha Como que Es así Y ahora Hablando de De que ya te tocaste El tema de Cheo ¿Qué tal es? No sé si a lo mejor Para ti fue como que Bueno, va a ser un disco con Cheo O Uy, no voy a ser un disco Con el guitarrista Lo medio invisible Que eran los discos Que yo escuchaba Cuando estaba Chamo Y me parecía Una aina genial Y darte cuenta Que Cheo era la cabeza De todo eso Que era Porque él lo dijo En varias entrevistas Que él era Como que Imprimía el El sello venezolano Y las canciones Y todo eso Hacer un disco con él Te bloqueó O es como que Hubo un feeling Y los dos Pudieron hacer algo Sin presión No sé O sea, fue poco a poco O sea, realmente Yo conocí a Cheo primero Porque ahí Le dio mi disco Y me escribió él Y fue muy buena onda Luego cuando yo firmé Mi primer contrato Cheo lo leyó Y me ayudó O sea, muy buena onda Y luego En Nueva York Las primeras veces Que fui a tocar No más Ah, claro Fíjate Yo realmente Era amigo de Armando De los amigos invisibles El que era mi amigo Era Armando No Cheo Ah, ok, ok, ok Yo salgaba con Armando Y veía un poco a Cheo Cuando le enviaba A los amigos invisibles A tocar a Maracay O a Caracas Pero el que era mi amigo Era Armando Que tengo tiempo Que no lo coge Pero lo quiero mucho Un tipo talentosísimo Y ahí un poco Empecé a guiar más con Cheo Eh, que fue Ulises Que se yo Y con Julio Ok Catire nunca supo quién era Siempre que me veía Era como Tú Tú me suenas Así Me suenas Mauricio Jamás hablé con él Y mamé Le ve chévere Pero tampoco Esos eran como Mis tres panas De los amigos Y Como que en algún momento Cuando Estaba yo de gira Con Anteal la furcada Apareció Cheo En el concierto Y yo Ay, que fue Cheo Cheo me dijo No, voy a dejar Amigos invisibles Y yo ¿Qué? No, no sé qué Me echó el cuento Y como que Por un momento Sentí como Ah, no sabía Que algo Estaba de amigos Pero bueno Cuéntame 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 No sabía Que eran las tampanas Pero cuéntame Y me acuerdo Que él Después me dejó Enseñar En su estudio Gratis Como que Nos fuimos Haciendo más amigos Luego como Cada vez Osvaldo Mi amigo Le hizo unas fotos O sea Como que Se fue armando Que cuando Fui en Nueva York Una vez Ah, claro Ya me acordé Después de De que Yo tengo un show En el Blue Note Jazz Festival En Nueva York Yo tengo un show Ahí Y yo invito A Chato Tocar guitarra Conmigo Y sale súper bien Sale súper bien Yo pensé Que Chato Iba a decir Que no Pero dijo Sí, claro Me encantan Tus canciones Tocamos Y luego Yo me voy A Ecuador Hacer de gira Y en la mitad De la gira De Ecuador Alguien Renuncia Y me meten A mí En un compilado De tributo A Terzo Pelado No me meten Yo conozco A quien lo está haciendo Y le digo Yo amo A ese disco A Terzo Pelado Yo quiero estar Mis nombres Que están todas las canciones El Dorado ¿Cómo? El Dorado Entonces me dice Bueno, fulano Puede ser que no la libre Va a ser la canción De El Dorado Y yo le dije Yo me sé esa canción Y le dije A la cantidad del tipo Yo amo esa canción Déjame a mí Y me dijo Bueno, pero tienes una semana Porque el disco sale una semana Y dije Por supuesto Y en mi cabeza ¿Cómo voy a hacer? Si la semana que viene Voy a estar De gira por Ecuador En cinco ciudades En una semana Además en condiciones Mega precarias O sea, que no te en casa De gente O sea, súper punk Entonces Entonces Yo dije Nada, yo caigo parado Yo caigo parado Y yo la libro Yo tenía el inbox Tenía un 58 Y yo dije Con esto lloraron Seguro ahí Yo hago como Loco y nada O sea, finalmente No era tanto el equipo Para que finalmente Terminaba frito Todas las noches Hace un calor Así radical Entonces yo más o menos Como quise una idea De la compra Grabé unas voces Grabé la Calimba Y se las ve a Cheo Y Cheo le dije Ah, pues raro Una guitarra Y me dijo Ulises, este track Le falta mucho Ese track no está Y le dije Sí, pero es que Tengo que ver Como resuelve Y me dijo No te preocupes Yo me encargo Tienes poquita plata Y realmente Ese track Lo hizo todo Cheo Yo solo hice La voz y la Calimba Todo lo más Lo grabó Cheo Y quedó muy bien Y nos quedó como que Esto estuvo bien Luego cuando voy a Nueva York Otra vez Tocamos unas canciones Él y yo Como con la guitarra Había dos guitarras En una fiesta Y tocamos Y salió bien Y me dijo Ok, chévere Y llegó un momento Cheo me dice a mí Deberíamos hacer Una gira juntos Me dice Cheo Y yo le digo Ah, es buena idea Porque yo siempre Le decía a él Que él tenía que cantar Si él era el compositor De Los Invisibles Porque él no cantaba Las canciones Y además para mí Fue una gran sensación Escuchar la orquesta La discoteca Cuando yo escuché ese disco Yo dije ¿Qué es esto? Sí, lo mejor que hace Cheo Es tu carita Y componer Yo creo que lo escuché En los covers En la música latina Cantaba por alguien más Yo como que no Cheo tiene que Entienden Y además Esto es importante decirlo Yo sabía que Cheo Se estaba divorciando Y que había terminado Con los amigos Y yo decía Nada, va a ser un breakup Album increíble Y cuando escuché El disco Dije No, yo creo que es un disco De covers Está muy bien hecho Pero fue como que no Bueno Cheo me dice a mí Hagamos una gira juntos Y le dije Sí, pero hagamos por lo menos Una canción juntos Para que tenga sentido Bueno, envía mi idea Bueno, damos un epic Y fuera poco Justo para ese momento Yo tengo una crisis Artística importante Porque yo termino Con la creación de disquera Y mi manera Mucho tiempo Con Luisa Nable Y me sentía muy mal O sea, mi tercer disco Pavimento Para el que había Unas expectativas Muy abordadas de su parte No había funcionado tan bien Entonces como que Me sentía raro Y dije No, me tengo que montar En el caballo ya Y conseguí plata Y me fui a Nueva York Ese diciembre Ese fue diciembre 2015 2016 Por ahí creo Pavimentos 2015 Bueno, eso fue 2016 17 Ok Y no 2016 Y me voy a Nueva York Y me siento Con poner con Cheo Que era un poco una locura Tenemos algunas ideas Sin terminar Pero salió muy mal Y salió muy bien O sea, como que Mis amigos de él Grabábamos Que se yo Que era un concepto Un disco además De los guitarros No sé Y súper bien Y En ese momento Sí fue como que Cuando puse a componer Con él Que tiene su método Con una pizaje Que se yo Y sí fue como que Wow Estoy haciendo un disco Con el tipo que compuso Todas estas canciones Increíbles Me acuerdo cuando Agarré la Stratocaster Como El Cheo Fue como que Esto es la Stratocaster De Amigos Invisibles La que tú veías En conciertos En videos Yo me acuerdo Perfecto Que estar pasando Mi perro No sé En el 96 No sé En el 96 En el 97 Y pensar en eso De la guitarra de Sexy Que lo acabas de escuchar En la televisión Y yo dije Es que solo Está como en otro nivel Así que Da como Yo como que Ok Así fue como que Y al mismo tiempo Aunque los amigos Los hits Son canciones Como más Convencionales Entre comillas En los discos Habían tracks Súper raros Como experimentales Y a mí Cheo Siempre me pareció Una figura fascinante Porque tocaba Increíble guitarra Pero era DJ Y luego me tiré Y creo que componía Las canciones Y yo dije Wow Es como Y nada Se compone Con el Cheo No tiene Cheo Tiene una actitud Muy muy humilde No bueno Vamos a ver Sí porque Él me respetaba No sé si todavía Pero me respetaba Mucho mi obra Y Como que Él no quería Cantar El disco Él me dijo Graba tú Y luego veo yo Si grabo Y le dije No Tú vas a cantar Y yo no cantaba A propósito Ciertas partes Para que las dejaran Y no vas a cantar Esta parte Y no vas a tener Que cantar Y la verdad Que me siento Muy bien Con acá Sacar su disco Solista Cantando Él Me siento Como que Sí Cómo ha crecido Mi hijo Exacto Es muy narcisista Decir eso Y es muy Excéntrico Y no es que lo digas Tú Él siempre lo dice En las entrevistas Que yo estoy cantando Gracias a Uliss A mi novia Le encanta El disco Echeo El otro día Lo puso Tres veces seguidas A la tarde Y entonces me dije Escucha Ana Yo siento que Es un poco Necesita lo que voy a decir Pero siento que Ese disco Existe por mí Sí Sí Él lo dice Y es verdad Y escuchando ese disco También me di cuenta El último que sacó Me di cuenta Que se lo estaba diciendo A mi novia Que este pudiese haber sido Un disco Los Amigos Invisibles Este año Y dije yo Porque De verdad que Nos dimos cuenta Todo Que él Era el sonido De Los Amigos Invisibles Lo da a la criaduela Lo da a la criaduela O sea Es así O sea Yo siento que Él es el sello De esa banda Y bueno O sea Que me alegra mucho Que ahorita está como en boga Porque está haciendo muchas cosas Está Sí Se conectan como 1500 personas A escucharlo A hacer una fiesta Una fiesta virtual Brother ¿Qué es eso? No, no, no Es demasiada gente O sea Yo creo que Alguien me contó Que en el Diplo Meten tanta gente En Instagram En una fiesta Y la gente tripé Que trae hielo O sea Yo me meto O sea Escuchando la música Más leyendo Ahí pierdo como dos horas Porque Se pone interes Se pone divertido O sea Y me imagino que Que sentimos Esa vaina O sea Y él comenzó Él comenzó con un live Explicando sus canciones Y ahí fue que arrancó la cosa Que la gente se trivió Cheo es un genio Sí 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 Es un súper guitarrista Súper melodista Las letras Siempre saben Que momento Para que sean Picadas Pero no sean Chaborras Mezcla súper bien Produce súper bien Tiene un gusto De música increíble Para poner música Yo le escribí Cuando lo vi poniendo música Le dije Loco Ya dominaste Todos los aspectos De la música Posibles Loco De falta No sé Masterizar De falta fabricar Tus propios pedales Pero ya O sea Lo tienes todo Y se reía Trabaja con niños Para mí es un honor Un honor Que Un disco Además que me encanta Más allá de todo Y él es un chazán Porque la otra vez Hace tiempo Cuando vino con Jordano Para Miami Boris Bossio Que organizó el show Me dice Puedes llevar a Cheo Y al de Chicha Libre Se me dio el nombre El que es el perfeccionista El baterista A él No me acuerdo el nombre Este Ajá Sí, sí, sí Que es socio de él también Ese Después ya para su casa Sí, está bien, tranquilo Entonces estábamos escuchando la música Y yo estaba Escuchando la canción Y voy a buscar el chazán Y antes de que yo apretara Chazán Él me dice Ese es sucia de Banshee Con el disco Tal, 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 tal Y yo Ah, ok Y me empezó a explicar Un poco de cosas Y dije Este tipo Es una enciclopedia O sea Es una discoteca mental O sea Es De verdad que Me imagino que para ti De haber sido Tremenda escuela Y no sé si un sueño He hecho realidad Que hayas trabajado Con Con una El integrante De tu banda favorita No sé Por así decirlo Sí No mi banda favorita Pero sí O sea, indudable Como que What O que cuando Caprice Le tocaron conmigo También fue como que What Has tenido esos chances Claro, cuando Atros Tempelados Me invitaron a cantar Con ellos Progresistas rockeras Chamo Es como que No lo puedo creer Has tenido momentos Memorables Para ti O sea He tenido varios momentos Memorables Sí, sí De que yo No, no puedo creer Que a lo mejor Para otra persona Pero para mí Por ejemplo Que nos tenemos Casi que los mismos gustos Es como que No sé Si tocara El balcón De Café de Cuba Con Rubén No sé Un tema así Vale Has hecho cosas Que de verdad Que me contenta mucho De verdad Que Puedes estar Por ahora Puedes estar tranquilo Por lo pronto Sí, sí Sí, por lo pronto Y Otra Este Cosa que te quería preguntar Personalmente Bueno, sí Este Habla Siento que tú eres Como un carajo Que Tiene un networking Increíble Que has tenido Como conexión Que has usado el internet Como una herramienta De Claro, sí, lo digo Porque me echaron el cuento Esto no me lo has dicho tú Ni nadie Sino que tú Como que empezás a escribirle No sé Si no conocías Julieta Venega Hola Julieta ¿Cómo estás? No sé qué No sé qué Enviar Y la tiba te respondió No sé ¿Has seguido trabajando así? ¿Esa ha sido tu fórmula siempre? Sí, no O sea, como que Más chamo Cuando sacas tu primer disco Tuve la suerte De que había cosas Personas como Natalia Como Julieta Que su música me gustaba mucho Entonces siempre fluyó De una manera honesta Y yo hacía mucho networking Regalaba discos Y siempre he tenido eso Lo que sucede Es que luego Las cosas van cambiando En la escena Y O sea, como que Mi política personal Es que yo no le voy a regalar Mi disco a alguien O no le voy a decir A alguien que me gusta su música Si realmente no me gusta Entonces, por ejemplo Si me encuentro en los Grammys A Pedrito de los Palotes Que es muy famoso No le voy a decir Por ejemplo Yo he conocido a Juanes muchas veces Nunca le he dicho Me encanta tu música Porque a mí me encanta La música de Juanes Hay dos o tres cosas que me gustan Me parece que tocan muy bien guitarra Pero esa me haría falso ¿Los dos primeros discos me gustan? A mí no A mí me gustan algunas canciones Y me parece un guitarrista increíble Pero no Me voy a decir Oye Tengo que diseccionar Las partes de guitarra De tu obra No te mata No te mata Sí Y ojo Está bien Entonces Creo que eso es importante Como que Como que mi networking Siempre ha sido como muy honesto Y así como No sé Tengo relación con Natalia Con Julieta También tengo relación con artistas Que nadie conoce Como El Medio Que se me hace un genio Un genio Un boricua que vive Ahora creo que vive en Detroit Un genio No sé que son los mejores cancionistas Que hay en el mundo O una gente que me encanta De unos chamas de Venezuela Que se llama Los mejores Se llaman Club de Amigos También son super under O sea Como que Mi networking No tiene que ver Con contactos O con likes O con gente que No es simplemente Conectar con gente Cuya obra me encanta Ok 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 Por ejemplo Cuando conecté Cuando había Aguilar Que ahora es mi roommate Nadie lo conocía Y Y el Y No sé O sea como que Como que la gente No lo veía como que Alguien que no le iba muy bien Y yo dije Bueno no importa O sea hice podcast Con él de Núcleo Distante Y de repente De un año a otro Como que le empezó a ir super bien Y Finalmente No sé Núcleo Distante también Con el tipo que tengo con él Hay muchísimos artistas Que son muy conocidos Como Gaby Moreno O Loli Molina Y artistas que quizás Son menos conocidos En esta parte del mundo Como Ezequiel Borra O como Flor Núñez Pero no importa O sea finalmente Para mí el working Más que de contactos Tiene que ser creativo Juntarte con gente Cuya música te guste Y también Que es algo pesado Ser honesto Con las cosas Que a ti te gustan O no O sea hay cosas Que yo respeto Y hay cosas que me gustan Hay cosas que respeto Que no son para mí Y hay cosas Que no respeto Y cosas que me encantan Yo también creo que Tienes que tener Como una brujera Importante con eso Porque si no Le pasa a muchos amigos Que yo conozco Por ejemplo Tiene un amigo Que terminé haciendo un grupo Con una chama Cuya música no le gustaba Y la música De la chama era horrible Pero como él era amigo Ella me decía No pero es que Es mi padre Y yo ¿Quién soy yo Para jugar su música? Y yo bueno Pero es que Es lo mismo Cuando vas a un restaurante O cuando O sea cualquier cosa Que tenga que ver Con el gusto Cuando no sé Vas a tener amigos O cuando vas a tener Una relación de pareja O sea yo no soy quien Para decirle a alguien Que Que se yo Que las hamburguesas De pollo Son malas ¿Me entiendes? Pues yo no las voy a pedir ¿Me entiendes? Entonces justo Tiene que ver con lo mismo O sea El consejo que le haría A la gente que está comenzando Es No empieces a hacer relaciones Con gente cuya música No te gusta No tienes que ser grosero Yo tengo muchos compas Muchos panes Que su música No es para mí ¿Me entiendes? Y eso no significa Que no podamos ser amigos Por ejemplo Yo soy muy amigo De Alberto de Kiss Lo quiero mucho O sea lo escribimos Todo el tiempo Pero yo nunca escucho Un disco de Kiss En mi modo que los Kiss Nunca ponen un disco mío Y yo soy amigo de ellos O sea cuando me puedo Ayudar los ayudo Que tengo cariño O sea Alberto Lo considero mi amigo Pero nunca a Kiss Me han invitado a tocar con ellos Ni yo nunca He tocado con Kiss Con Alberto sí Digamos Porque ya es otra cosa Pero no tiene que ver Con que sean malos Para nada Es una banda excelente Simplemente que Lo que ellos plantean No va con mi sensibilidad Y viceversa Claro Pero digamos Yo Nosotros tenemos eso Claro Somos amigos y ya Pero ese asunto De yo intentar forzar Ok Como una relación profesional Solo por un tema De conejas O tal Se me hace que Que es nefasto O sea que cuando le escribiste A Julián Porque te gustaba su música Claro Y me encanta ese disco Tiene canciones increíbles Mi disco favorito Bueno invento Eso es que No me gusta tanto Sé que es un disco Como de culto importante A mí me mata No Eso es que Mi disco favorito Es un disco que no es tan valorado Que es el otra cosa El que vino después Era un plot Para mí Ese es un mejor disco El que más me gusta Pero Sí porque El sí Y el limón y sal Me encantan Pero siento que Ese es el más redondo De que todas las canciones Son muy muy buenas Sí no O sea yo A ella la seguí El primer disco me encantó Que es cuando Cuando estaba empezando Y después el segundo Buen invento Pasa que bueno Una cosa ya que Ahí estaba Álvaro Enríquez De los tres Estaba Quique De Café Tacuba Manuel Participaron mucha gente Y me identifiqué mucho Con ese disco Y me parece que las canciones Son muy buenas Ya después En el 2003 Cuando sacó Sí Ya es como que se fue Como se comercializó Por así decirlo Y explotó O sea explotó Ok se hizo Súper súper conocida Pero A mí me encanta El de esos dos Los primeros discos Me gustan mucho A ver si Si opinan lo mismo Que opinas de Re De Café Tacuba Ah no Un disco por favor Un disco clásico Absoluto Insuperable De hecho yo siempre hablo de esto Para ellos tuvo que haber sido Muy pesado Tan jóvenes Dar un pico tan fuerte De hecho Prueba de eso Que Después de Re Ellos sacan Un disco de covers Y luego su intención Es sacar un disco instrumental La disquera los obliga Y ellos tienen que Raspar un poco la olla Y sacar canciones Que a mí me parecen buenas Pero que no son canciones Tan redondas Después nos sacan Un disco de covers A los tres Y no es hasta casi Diez años después Del Re Que cuando saquen Cuatro Caminos Que Café Tacuba Saca otro disco Propiamente de canciones O sea En los cuatro Llegaron a un pico Como compositores Que tristemente No pudieron superar Claro No hay un disco De Café Tacuba Que tenga La La honestidad La Cual sea palabra La transparencia Que tuvo el Re Después de eso Ya se volvieron Como unos rockstars Cambiaron muchas cosas En la dinámica De la banda Y yo creo que ellos Ya luego No pudieron retomar eso Es muy difícil hacerlo También entiendo Como Como una banda En esas circunstancias Pero No O sea Para mí es Un disco insuperable O sea No hay un disco De rock hispano Que sea mejor que ese Ninguno Ni siquiera ninguna Soda Stereo Nada Es muy bueno Bueno A mí me gusta Soda Stereo Un poquito Pero No A mí me encanta Soda Stereo O sea A mí me parece Canción Animal Un disco Absurdo Es el disco bueno Un disco absurdo O sea Cuando te das cuenta Las 10 canciones Que vienen ahí Estos hijos de puta Cómo hicieron Soda Stereo No te parece un disco de hits Es canción animal Sí No, no, no O sea Y la voz del Cerati Como toca la guitarra Solo que yo Lo que siento es que Soda Stereo Era una banda Que lograba Tomar formas del rock Y ejecutarlas De una manera Excelsa O sea Son como estudiantes De 10 De 20 20 puntos Pero lo que siento Es que Café de la Cuba Estaban en otra liga Estaban haciendo Su propia estética Estaban haciendo Su propia O sea Yo idolatro Fito Paya Pero yo siento Que ningún disco De Fito Llega al nivel Del re En cuanto a A concretar Tantas cosas En tantos niveles De una manera Tan simultánea O sea O sea Escuchas Todas las canciones De ese disco El aparato Trópico O sea Todas tienen tantos niveles En arreglo En instrumentación En letra En ejecución En como que las cantaban Era como El arte del disco Todo O sea No, no, no Estaban iluminados Estaban iluminados Una buena época Y yo creo Y yo creo que Tuvo que haber sido Una vez más Muy fuerte Para ellos Para mí Sería muy fuerte Llegar un pico Así Tan chamito O sea Tan jovencito Y ya luego Tener que vivir Bajo esa sombra Sí No Es un discaso Y sabes que No le fue muy bien Al principio Porque la gente No, no le fue muy bien No le fue bien Y hasta se friquearon Y entonces parece ser Que en Chile Explotó Y bueno Si la cosa es allá No va para allá Y pensé que fue allá A mí me gusta mucho Re Y Re Yo Soy Me parece que Esos dos discos Son claves para mí Me gustan mucho A mí me encanta Cuatro Caminos El Ablancha Es bellísimo Todo me gusta Pero esos dos discos Son claves De verdad Me gustan mucho Sí Siempre quise Te preguntarte eso Porque sé que Te gusta mucho Ese disco Yo lo sé Sí Y ha sido raro Conocerlo O sea Los he conocido En los cuatro momentos Puntuales Y es raro Es como cuando Conocí a Fito Páez Es como Es como si ya no Fuera la misma persona Que el candidato En ese momento Claro Los Café de Cuba Ahora son como Conocerlo a un príncipe ¿Sabes? Como que son Obviamente Como son buena onda Son simpáticos Pero ya son como Esa cosa Me ha bajado mucho A mí la pasión De ahorita Se lo estaba comentando A mi novio Y le decía Ya no siento esa emoción Por Café de Cuba Como la sentía antes No por la música Y ahora yo No sé Siento que Eso mismo que acabas de decir Es como unos divos Algo así O sea Y no son mala onda Que siempre Son simpáticos Son cariñosos Son atentos La gente lo hace así Pero ya hay algo en ellos Que son como unos señores Es como cuando conoce A Cata Noveloso O sea Es buena onda Pero es como un príncipe O sea Es alguien que es famoso Desde no sé 22 años Igual los Café de Cuba O sea Por muy buena onda Que sean Por muy Que son Finalmente hay algo Que acompañaba a su obra Que era como cierto Esparpajo Como de vivir en satélite Y tal Obviamente ya no tienen Son millonarios Entiendes Que sabes Están en otro nivel Entonces Finalmente Es algo Con lo que Como Que no es como A ver A mí todavía Las últimas cosas De Café de Cuba Aunque no me encantan Me parece que están bien Lo último de Fito Es vergonzoso O sea No te gusta Lo último Cinco discos De Fito Paz Son discos Que no deberían existir A mí A mí me Me provocan ansiedad Porque es un disco Tras otro 14, 15, 16 O sea Entonces ¿Cuál escucho? Me provocan ansiedad Y dije No, no Es una verborrea De discos Donde Un amigo Que incluso Que es como Súper buena onda Que tal Escuché Y el último Me dijo Ulises No, ya Aquí no hay nada Que agarrar Es como No sé Cuando lo he conocido Ha sido buena onda También Pero ya no siento Que es como esa persona Que yo miraba En los 90 No sé Es distinto Conecto contigo Ulises ¿Qué estás escuchando ahorita? ¿Qué estoy escuchando ahorita? Bueno El disco que más me ha gustado Este año Justo es ese De estos amigos míos Que se llama El Club de Amigos Los Mejores del Amor Es como un disco Súper Lofay Súper Malandro Que habla de cosas como No sé Como De robarse una batería De un carro en el Zambil O de ¿De dónde son? Ellos son de Maracaibo Que están desperdigados Por el mundo Oscar Vivo en Maracaibo Juanfero Vivo en Chile Y Chacón Es un trío Y se envían cosas por internet Tipo de postas series Y termina el disco así Es súper Lofay Es súper malandro Ni siquiera sé si es para todo el mundo Pero a mí me encanta Estoy viendo mi Spotify A ver qué consigo Que he escuchado últimamente Estoy escuchando Este se llama Club de Amigos Club de Amigos Se llama La Banda Y Los Mejores del Amor Se llama el disco Estoy escuchando Azul De L'Olimo Aline Que también me gustó bastante Se me hizo un súper buen disco ¿Qué otra cosa estuve escuchando Recientemente? A ver Hay muchas cosas que escucho Que en un momento Me van a encantar Pero hago el esfuerzo De escucharlas Por ejemplo He intentado muchas veces Escuchar por ejemplo A Prince Hace poco le di otra chance A Prince Pero no conecto Muchos de los hip hop Norteamericanos Sé que es bueno Me gusta la producción Pero no hablo también inglés Como para entender las letras Cuando pongo a Kendrick Lamar O a Frank Ocean O a ellos Como que Se me escapa un poco ¿Qué otra cosa he estado escuchando Que yo digo Wow Esto me encantó Revisité en Urbana últimamente Siempre que hago eso Decir Sé que Por ejemplo Un disco como Nevermind Sé que está ahí Pero yo nunca lo he escuchado completo Siempre Y dije Voy a escuchar este disco completo Un día Todo el día Escuchando Nevermind Por ejemplo Por decirte Y he tenido esa tarea Por ejemplo De ser Por ejemplo El otro disco Que siempre sé que está ahí Pero no Nunca lo he escuchado completo Que es el de Ay De esta banda Julian de Blowfish Siempre he estado Oí dos canciones Y dije Déjame escucharlo completo Para ver Y le agarre gusto O sea Después de 20 y pico Es el segundo disco Más vendido de los 90 En serio El primero es la banda sonora De Guardaespaldas Con Whitney Houston Y el segundo es ese Fíjate Fíjate El segundo O sea Sé que están los primeros 5 Ellos fueron muy famosos Sé que vendió mucho O sea Sé que vendió mucho más Que Black Album Que Nevermind Que Blood Sugar Sex Magic O sea Vendió mucho más que eso Así es un disco así Como que fue gigante Sí No, no fue bueno Entonces Eso es lo que estás escuchando Más o menos ahora Sí O sea Siempre estoy intentando Escuchar cosas nuevas Así que Como estabas trabajando tanto Haciendo tanto música Uno de mis mayores problemas Es que yo no puedo trabajar Escuchando música Porque Yo o estoy dando clases O estoy corrigiendo exámenes Como profesor O estoy produciendo discos O estoy haciendo música Realmente no son actividades En las cuales yo pueda Escuchar música Trabajando Entonces El espacio para escuchar música Era muy chico Y lo hacía cuando trotaba Cuando corría con mi novio Pero ahora se Se Ya no podemos ¿Cuáles fueron los últimos discos Que escuché corriendo? Estoy pensando Ah Escuché Hay una banda que Que a mí me encanta Pero que es horrible Ni siquiera sé si debería Recomendarla Que se llama Pereza Una banda de España Como rock and roll Así Tipo Rolling Stones Crománico Españolete Pero a mí me encanta A mí me encanta Dijo que se llama aviones Siento que se llama aproximaciones Me encanta Me encantan Y nos pereza Pero no sé si Son buenos La verdad Se parece a tequila No sé cuáles son tequila Bueno Son otros Así como rock and roll De españolete ¿Qué más estaba escuchando Cuando corrí Que escuchaba discos enteros Pues te leí varias pasadas Al disco de Billie Eilish No conecté O sea me parece que es muy ingenioso Que está muy bien hecho Pero no conecté No sé al día También leí varias oportunidades Tampoco es para mí Sí Eso básicamente Es lo que recuerdo ahorita Ah bueno Buenísimo Ya me acuerdo Que te iba a preguntar Yo lo edito después Cuando yo empecé Con el podcast Yo supe Que ya tú tenías un podcast Ya que se llama Núcleo Distante ¿Correcto? Ajá Y yo lo escuchaba mucho Después lo dejaste de hacer Sí porque me acuerdo Que salió otra vez Que le salió gente De tu misma De tu misma área Por ejemplo De Billie Eilish O sea era como una Siempre lo vi como una comunidad Como un gremio Sí O sea hasta sacaron Un disco de Whatsapp Por ejemplo Creo que fue Sí Yo estoy pendiente Yo estoy pendiente Pero después dejaste Sacar el podcast No sé qué pasó Entonces quería preguntarte Porque lo que pasó Fue que llegamos a 100 episodios Y luego en la plataforma Donde teníamos el podcast Cerró Puentes Ok Entonces ya lo empezamos A hacer solos Ya tenemos dos episodios Uno con Jepe Y otro con Pedro Guerra Tenemos que hacer más Solo que David y yo También hemos estado En otros proyectos Hemos estado produciendo discos Estamos haciendo muchas cosas juntos Entonces como que el podcast O sea también como que sentimos Que 100 era como un número cerrado Que estaba bien Lo paramos un tiempo Y también que llegó un momento En que ya era más difícil No repetir invitados Te va a pasar a ti Sí Cuando tienes 30 y tantos No pasa nada 50 Pero cuando vas con los 60 Es como uff ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago para no repetir El invitado? Bueno Nos quedamos un poco ahí pensando Se supone que vamos a replantear El episodio El podcast Y no hacer uno cada semana Sino hacer De 10 O 20 15 al año Pero que se han producido Con mucho más calma Pero Finalmente como Bueno Nos llevamos de cosas Pero creo que O sea ya lo retoramos Ya hay dos episodios nuevos Ya está O sea ya no es como algo Que vamos a hacer al futuro Ya hay dos episodios nuevos Entonces lo que queremos Es por lo menos llegar A 10 episodios nuevos Y luego Lanzarnos así En grupos de 10 ¿Y sigue con el mismo formato audio O te lo vas a atrepear Audio, video? No Yo creo que va a seguir siendo audio David en algún punto planteó eso Pero lo primero es que Hacerlo con video Digamos Es trabajoso Cuando no le tienes tanta confianza El invitado A veces el invitado Se pone un poco más piqui Un clic a identar Así que yo creo que va a seguir Siendo solo audio Sí, no Y aparte que los podcasts Son en audio Siempre ha sido en audio O sea Ahora que es video Yo lo hago porque bueno Por la necesidad Porque si no me dicen ¿Por qué no lo montas en YouTube? Está bien Yo lo monto en YouTube Pero yo más que todo Escucho podcasts en Spotify O sea Yo no No soy así de Y si lo pongo en YouTube Estoy haciendo otra cosa Y estoy escuchando Bueno Bueno Ulises De verdad que Súper contento que hayas Y que hayas aceptado esta invitación No, gracias a ti Avísame cuando salga No, no Yo te aviso con tiempo Para que le demos las promos Este Acabas de lanzar un último video Dirigido por Fina Torres Que hizo Oriana En el 85 Yo me acuerdo Ajá Este Lo pueden ver Se llama Ulises Nadie Este ¿Qué vas a hacer ahora? Unas pocas Para tus seguidores ¿Qué vas a hacer? Bueno Tiene que salir mi disco nuevo Pronto Completo Pero bueno Ya saben cómo es Por lo pronto Va a ser Lo sencillo Gente Que la escribí con Campi Campón Que fue el productor del disco Y Otra Que es una colaboración Con Gabriel Moreno Con la cantante Guatemalteca La canción La canto con ella Y la compusimos juntos Esos van a ser Los próximos lanzamientos Imagino que un par de meses Un mes y medio Y ya después de eso Sacaré el disco Entero Y sacar el disco Que estoy haciendo Con Adrián Entonces yo también Un disco Con un escritor Llamado Mario Bellatín Un disco Como colaboración Con unos textos Que él me envía Así que igual Vine sacando cosas Seguro Bastantes cosas Este año Lo bueno es que tú no paras Ah Y se me olvidó Voy a empezar a dar clases Por Instagram Como de composición Y de producción Qué fino O sea Como que alguna gente Me dijo No sé Como que Este tema Me da rago A la gente Que está en su casa Sentí como que Nadie quiere escucharme Tocar con la guitarra Cuando hay millones De YouTube Iguales a ese Y sentí que quizás Estaría chévere Sería de clases Como de producción De armonía De ingeniería de sonido Algunas cosas que sé Que quizás a alguien Le pueda interesar Pero voy a empezar A hacer eso pronto Bueno Una última cosita Que yo me estoy acordando De cosas ¿Cuál es tu set Ahorita para tocar solo ¿Cuál es tu set? Toco con La pedalera Tengo un overdrive Tengo un micro synth Tengo un trémolo Un delay Un reverb Y el looper Y tengo una Como una cabecita De ampi chiquita Que imita como Un plexiglass Marshall Tenía el pod Pero ya luego Me dejó de gustar Entonces uso ese Eso a la vez Va hacia una consolita Y va hacia El MPC 500 Y hacia el microcork Entonces como Que de alguna manera Las tres cosas A veces disparo Cosas en el MPC Y hace que el Microcork se toque solo Ahí se toca el microcork Y el MPC 500 Al mismo tiempo No uso el laptop Escucho lo que Tuve que retomar La tecnología Mini clásica Para no usar una laptop Porque en mi experiencia Las laptops Tienen que ser muy frágiles Para tocar en vivo La interfaz O sea como que Me genera malestar Mientras que el MPC Lo prendo Y ya suena Entonces si Esa me hizo Tal vez tocar en vivo La tengo realmente Como que Como cuatro años Sin tocar con banda Oye buenísimo O sea Los conciertos Tocamos con Cheo Que tocamos los dos Juntos con la guitarra Pero Yo de ese tiempo Es nunca tocar con banda Claro Bueno Alicia Muchas gracias Ahora si No hombre a ti Que fin Ojalá puedas pasar por Miami Para verte Y vas a tocar Si Cantamos una ocasión juntos O algo seguro Por Dios Sería un placer Un honor De verdad que sí Así que bueno Muchas gracias Bye gracias Este Bueno chicos Un otro sonido Bye bye Seguro Bye 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 Gracias.